Pocas preguntas tienen una respuesta tan sencilla. ¿Sabemos los conductores utilizar las rotondas? Existen muchos problemas y la gente se sabe mover realmente mal por lo que son las glorietas, plazas giratorias y demás, es un poco un desmadre aquello. La clave es circular siempre por el carril derecho y dejar el interior únicamente para casos contados. Lo que no puedo es colocarme en el carril de la izquierda y desde el carril de la izquierda del todo salir como va a ser el vehículo que tenemos. Es uno de los errores más habituales, salir del interior de la rotonda de manera rápida y sin haber avisado con antelación. La gente se mete e intenta hacer siempre el recorrido más corto. Cogen desde el carril de la derecha, luego se meten al carril de la izquierda, salen al carril de la derecha para salir por la salida que más les corresponde y muchas veces lo hacen sin mirar, siquiera miran por los retrovisores, giran la cabeza. Las intermitencias en estos casos son historia, como también lo es como hay que actuar si nos hemos quedado en el carril izquierdo justo cuando queremos abandonar la rotonda. En teoría hay que dar otra vuelta, pero la realidad... Lo he visto hacer dos veces, contadas, contadas, contadas. Se hace muy poco, la gente pues... ¿Para qué vas a dar otra vuelta si puedo salir directamente? Son los problemas que nos encontramos cada día en las centenares de rotondas que invaden las ciudades. Sobre el papel sirven para dar fluidez al tráfico y para reducir la velocidad y por tanto dejar en pequeños golpes los posibles impactos. Sin embargo, su desconocimiento deja en el aire en muchas ocasiones su indudable utilidad.